W Yandel Yeah, 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 yeah El Conejo Malo Señorita, otro clásico Hace tiempo que no salgo Yeah Hoy quiero un perreo, un vallaqueo Hoy yo quiero algo Baby, te recoges el pelo Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto Baby, dame algo Hey, valla, valla, valla Yeah Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un vallaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto Baby, dame algo Yeah, 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 yeah Hoy se vale todo Como calle 13 Mientras mambo lo mueve, mambo crece Sari, perdona mi estupidece El que pasa me pone a charrear la vez Se me está mirando mucho Que tú quieres que te beses Vallaqueando pa' que empieces Hoy te hago trilliza Si no se amece Trápate en la báscula Más pa' que te pese Triburónate conmigo pa' el de pese Tú no cambias pa' no que esto huele a rese Abórrate la R y la S Y vamos a perrear que ya mismo amanece Y después tú decidas si nos vamos Por el motel y para el pulgo echamos Baby, ten cuidado donde poner la mano Que la mía tiene poderes flautano Ay, la debilité y me pidió Que la diera más Se repitió Se repitió que yo tenía novio Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Tú quieres turbulencia, ok Llego el fin de semana y el cuerpo lo sabe Tú sigues perreando, sudando, no quieres que acabe Aunque el trago se derrame Ya le mete como sabe Siempre lo pide duro Duro, duro Pa' el carajo suave Me pide que la grabe Que todo se vale Que la corrales, que la ale Ella sabe que sobresale Me dice hello Dile al DJ que sube el demón Matando la liga desde los tiempos de maflón Entonces mami, rompe el suelo Que tú te vas conmigo Esta noche yo me lo cuelo Dale, pégate al muro Siempre en lo oscuro La de mí me vuelve loco Cuando mueve el... Ay, la debilité Y me pidió Que la diera más Me repitió Que yo tenía novio Y se odió Porque dice que conmigo se juzgó Ay, la debilité Y me pidió Que la diera más Me repitió Que yo tenía novio Y se odió Porque dice que conmigo se juzgó Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un vallacado Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Hoy mi gente Esto es muy sencillo Mientras ustedes gastan Nosotros guardamos En diez años hablamos La gerencia W.Jotel